Por último, ¿cómo lo toma Lismar Jr. la noticia de la muerte de Silver King allá en Londres? Bueno, yo creo que como todos los compañeros con los que hemos estado platicando, esto nos dejó en shock. Todos los luchadores sabemos que en algún momento nos puede tocar, somos gladiadores, para eso subimos. Y pues es un deporte que la verdad es de alto riesgo y sabemos que vamos a subir, pero no sabemos cuándo vamos a bajar. Pero yo creo que dentro de todo nos duele la partida de Silver King porque fue un gran compañero, un luchadorazo excepcional. Pero yo creo que él murió, vivió y murió haciendo lo que más le gustaba, estar arriba de la lucha. Por último, ¿pudiéramos mandar un mensaje al Blog de la Lucha, a toda la comunidad del Blog de la Lucha? Claro que sí, un súper saludo de parte de Lismar Jr. a todos mis amigos del Blog de la Lucha.